El trámite demoraría un poco más de mes y medio si se lo empezara, pero no es así. El Hospital de Montesinaí, obra que empezó a construirse en 2013 y que ayer aperturó el área de consulta externa, aún no cuenta con los permisos municipales de construcción y por ende tampoco los de funcionamiento. Estamos terminando los trámites para que se terminen los permisos de construcción. Y con esos permisos de construcción, una vez que liquidamos la obra, poder ir a sacar los respectivos permisos de funcionamiento. Sin embargo, Jorge Rodríguez, vocero del municipio de Guayaquil, asegura que ese trámite ni siquiera ha empezado. El permiso de construcción todavía no empieza, no han ingresado un solo papel. Los 52.793 metros cuadrados sobre los que se asiente el hospital pertenecen a diferentes ministerios. Lo que se señala sería el problema medular. Aquí hay terrenos que pertenecen al MIDUBI, terrenos que pertenecen al Ministerio de Agricultura, terrenos que pertenecen al Ministerio de Salud. Hay una situación interna que no define en quién tiene que hacer ese papeleo y ese trámite y el municipio de Guayaquil está con toda la predisposición para poder facilitar y acompañar ese proceso. Por esta misma razón, la obra fue clausurada en 2016. Y la constructora multada por cerca de medio millón de dólares, según información del municipio de Guayaquil. Desde el Cabildo se asegura que pese a que la situación no se ha regularizado aún, por su necesidad, el hospital podrá seguir funcionando. El hospital no debió haber avanzado, no debió haberse terminado, pero sensibles ante la necesidad, este municipio ha decidido dar todas las facilidades. No vamos a suspender la atención, entendemos la necesidad que hay allí. Han sido varias las reuniones que las autoridades municipales han mantenido con funcionarios del gobierno. Hay la apertura de iniciar los trámites, asegura Rodríguez, pero de momento, cinco años después, no se logra concretar. Adicional, señala que el hospital de Montesinaí no es la única obra del gobierno central que entró a funcionar sin permisos municipales. Carlos Acoto, 24 Horas.